HMX, el canal del hombre. Esto es lo más destacado de la información. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fablio Beltrones, rechazó que el informe de la Comisión Especial de la Línea 12 tenga motivaciones políticas, como acusó Marcelo Ebrard, pues su objetivo es aclarar cómo se usaron 45 mil millones de pesos en una obra que calificó de desastrosa. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que el Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac, propiedad de Mario Vázquez Raña, determinó retirarse del proceso de licitación de espectro radioeléctrico para la conformación de hasta dos nuevas cadenas digitales de televisión abierta. De esta forma, se mantiene en el proceso solo dos interesados, Cadena 3 y Grupo Radio Centro, que tendrán un canal de televisión. Un avión de la empresa taiwanesa TransAsia en Taipei se estrelló en un puente de la capital de Taiwán con un saldo de 23 muertos, 15 heridos y 20 desaparecidos al realizar un giro brusco y golpear un viaducto por causas desconocidas a pocos minutos de despegar con dirección a la isla Kimmen, a escasos kilómetros de la costa china. El Papa Francisco urgió detener inmediatamente la horrible violencia fraticida en Ucrania, donde se han recrudecido los enfrentamientos entre el ejército y las milicias al este de dicho país. Sumida en un gigantesco escándalo de corrupción, la petrolera estatal brasileña Petrobras confirmó que toda su directiva será sustituida, posiblemente el viernes se conozcan los nombres de los nuevos directores. Facebook, el proyecto que inició en el 2004 para conectar vía internet únicamente a los estudiantes de la Universidad de Harvard, cumple este día 11 años de haberse convertido en la red social más importante del mundo. Larisa Riquelme, que saltó a la fama por sus extrovertidas fotos durante el Mundial de Sudáfrica 2010, mientras animaba a la selección de Paraguay, vuelve a estar soltera tras finalizar su relación con el futbolista Jonathan Favro. Hasta aquí lo más destacado de la información. Continúe en HMX, el canal del hombre moderno. HMX, el canal del hombre.